Desde muy chico tuve así una inclinación por la música y yo creo que viene un poco una herencia familiar ya que mis abuelos eran músicos pero digamos músicos no profesionales sino lo que es la tradición europea de hacer música en familia es así que mi abuela tocaba mandolina siempre estoy hablando de mis abuelos paternos digamos donde viene la tradición musical mi abuela mandolina, mi abuelo guitarra los hermanos violín, otros instrumentos además eran como dije estas orquestas familiares pero leían música, componían porque me llegaron a mí sus partituras así que bueno pude ver lo que hacían y desde chico bueno sentiría inclinación de escuchar inclusive un determinado tipo de música llamemos académica o universal sin que nadie me dijera nada me gustaba escuchar eso en esa época teníamos Radio Nacional a quien se ha repetido en Radio Nacional y recuerdo bien que escuchaba eso mi abuelo que es descendiente, es alemán digamos escuchaba la Deutsche Welle, los programas informativos y a su vez los programas de música y a su vez él me enseñaba a decir cómo se podía afinar copas de agua haciendo una escala la buena cosa es así y bueno un día decidí bueno a ver voy a estudiar música y en realidad no encontraba dónde o qué estudiar aquí en Posadas y bueno ahí fue que conocí a la señora Dora Coleman y empecé a estudiar acordeón a piano después piano pero ya un poco empecé a definir que una vez que terminé el secundario iba a estudiar música bien hoy por ahí está un poco más aceptado o reconocía la idea de ser músico vivir de la música en aquellos tiempos por ahí no era tan así o vos cómo lo sentiste cómo fue tomada esa idea tuya de ser músico a ver es cierto pensar en el 70 digamos cuando había terminado el secundario mira voy a estudiar música a mis padres les gustaba la idea pero no me lo dijeron directamente pero a ver qué otra cosa podía haber porque había que pensar a ver qué vivimos y no estaba tan instalada y más acá la profesión de un músico y vivir de la música entonces como yo también me gustaba lo que era ciencias económicas en realidad estaba con una disyuntiva muy grande me gustaba ciencia económica arquitectura y música entonces mis opciones estaban en elegir una carrera universitaria que fuera compatible en poder estudiar música ¿compatible con los tiempos? los tiempos con los tiempos entonces bueno fui a averiguar primero arquitectura y la verdad que se cruzaba mañana tarde noche era un zafarrancho eso fui al instituto de música había turnos muy definidos más bien tarde noche entonces dije a ver vamos a ver por ciencia económica ahí también era muy estructurado eso había un turno mañana un turno tarde un turno noche y bueno no había que pensar mucho era ciencia económica y música pero yo creo que realmente era una carrera que me gustaba me gustaba mucho lo que era la parte de administración más que lo contable en sí y con el tiempo que noté que el haber sido haber estudiado ciencias económicas me dio también a incursionar dentro de lo que es la cultura en lo que es gestión cultural independiente de ser músico lo que es gestión y la verdad que ahí todo lo que había estudiado y aprendido a través de ciencias económicas me venía muy bien para formular proyectos hacer presupuesto bueno toda esa cuestión armar estructuras y cuestiones a organizar a organizar la agenda todo eso y es tanto que realmente trabajar sobre programación presupuesto lo que tiene que ver con cultura me apasiona y me gusta muchísimo el tema es que bueno yo empecé estudiando piano después paralelo a ciencias económicas y ahí en un momento bueno empecé a como práctica de una de mis materias que era dirección coral empecé a trabajar con coros de niños coros de jóvenes hacer mis prácticas pero en realidad al poco tiempo me contrataron porque parece que estaba dirigiendo bien y bueno ahí también como me dijo una vez un maestro es un bichito que te pica y después no te lo podés sacar de encima y bueno ahí decidí terminé el Chaco me fui a Santa Fe a la Universidad Litoral me fui a estudiar dirección estando ahí obtuve una beca me fui a Río de Janeiro esto ya era el año 80 y estando en Río me ofrecen volver a Misiones para organizar los coros de acá y la verdad que dije bueno necesito trabajar porque tampoco puedo andar siempre estudiando y ser mantenido por más que en el Chaco estuve trabajando pero digamos bueno decidí renunciar a algo del Chaco me vine a Misiones viajaba o sea estaba tres días o cuatro acá el resto en el Chaco y esto fue en el 80 81 82 me llaman de la Universidad de Misiones me ofrecen formar el coro universitario y bueno eso me llevó a decidir bueno renuncio al Chaco etapa cumplida y me quedé en Misiones siempre pudiste llevar en tu vida la música paralelo a tus otras actividades por ejemplo la contaduría y y la verdad que no no como es eso como es eso en realidad como contador nunca trabajé o sea mi única experiencia como contador fue en el servicio militar que yo trabajé en la parte de finanzas de la agrupación de ingenieros anfibios en Santo Tomé Santa Fe ahí sí trabajaba en la parte de finanzas hasta media mañana y después me iba al casino de oficiales a ensayar con un coro de soldados esa fue mi ese fue tu servicio militar cumplí con la patria digamos trabajando como contador público y como director un coro de soldados y bueno nunca ejercí como contador lo que sí apliqué los conocimientos de ciencia económica cuando empecé a trabajar a partir del 83 en gestión cultural cuando asume el gobierno democrático en la Argentina bueno yo estaba dirigiendo el coro de jóvenes y de niños en cultura de la provincia y ahí me ofrecieron trabajar en una dirección que era de acción y promoción cultural y dije bueno probemos y de ahí donde empecé con todo este tema de lo que es gestión cultural empecé a hacer cursos capacitaciones a estudiar digamos y de ahí la verdad que desde esa fecha nunca siempre tuve mis cargos de gestión dentro de lo que es cultura y seguí con el coro hasta que en un momento decidieron en cultura cerrar ese coro pero yo ya tenía un coro muy bien formado en la universidad que realmente con el que hice todas las cosas que tienen que ver con los premios internacionales los viajes las giras los distintos tipos de repertorio la fusión de música académica con popular bueno todas esas cosas que hice a través de universidad pero seguí trabajando en gestión en distintas áreas de lo que fue la subsecretaría de cultura en un momento también como director de música de la provincia jefe de programación y eventos bueno distintas cosas hasta que surge el parque del conocimiento y me convocan para eso fue en el año 2007 más o menos claro 2007 en diciembre se inaugura el digamos la fachada del parque del conocimiento recién en 2008 empezamos a trabajar con todo me convocaron para organizar esa inauguración y de ahí ya me ofrecieron la organización del teatro en el 2008 empezamos a organizar todas las áreas se organizó el teatro después ya vino la organización de la orquesta de cámara el coro armar lo que es un teatro de producción así como está concebido el teatro en el parque del conocimiento fue generar todas las áreas sustantivas del teatro desde la parte de escenotecnia o sea el área de sonido iluminación maquinaria escénica el área de intendencia el área de gestión tu trabajo no fue solamente dirigir sino conformar el coro claro armar todo o sea armar todo lo que es la logística para sostener un teatro y a su vez poder producir en el caso nosotros producir óperas arzuelas fusionar con el ballet hacer producciones de orquesta y ballet todo lo que son los conciertos de temporada la actividad propia del parque y la extensión hacia los barrios y al interior pero también surgió la problemática de que había casi nada de músicos locales y ahí empezamos con todo un proyecto de formación de músicos de orquesta estando que se empezaron a editar los talleres instrumentales se formó una orquesta de niños una orquesta juvenil los ensambles de vientos o sea que eso todo fue creciendo y bueno es lo que tenemos en este momento en el parque del conocimiento o sea a tu pregunta como contador gestión mucha y contador contador no o sea haciendo los números para una empresa ah eso si presupuesto todo eso si porque la cultura no es ah que lindo lo que ves sobre el escenario todo eso tiene una planificación tiene un presupuesto hay que saber cómo gestionar los recursos después cómo rendir o sea hay mucho trabajo de gestión y mucho trabajo administrativo contable si hay mucho puntualmente en tu trabajo como director del coro de la UNAM o director de coro estable del parque del conocimiento hay también una cuestión social muy fuerte que tiene que ver con acercar la música acercar el arte a la gente que lo conozca sacarlo por ahí de las academias y llevarlo al pueblo vos ¿cómo percibís esa tarea? mira de lo social yo creo que tenemos que dividir dos cosas una es esta como decís de llevar hacia distintos ámbitos pero también yo creo que hay y esto se da más que nada en un coro el coro del parque del conocimiento es un coro profesional o sea que es un lugar de trabajo a través de la música y del canto el coro de la universidad es un coro vocacional o sea venís por el gusto de cantar y acá yo creo que hay una cuestión que es importante que es la conformación de ese grupo humano hay que pensar que el coro universitario nació como un espacio que brindaba la universidad para la práctica del canto colectivo para alumnos de la universidad personal docente no docente de la universidad pero también para la comunidad y termina siendo un lugar de reunión para todos los estudiantes que no son de posadas en que encuentran un lugar donde encontrar de hacerse amigos hacer una práctica digamos a través del arte del canto colectivo pero también con el tiempo comienzan a percibir que eso les sirve para su formación integral es tanto que el grupo humano que constituyen normalmente los coros vocacionales tenemos integrantes de distintos lugares tanto acá de Misiones como de otras provincias yo tuve muchos alumnos hasta bolivianos y todos los que venían a estudiar por ejemplo genética era una carrera que atraía a mucha gente de otras provincias entonces esa conformación esa mezcla de culturas y costumbres en el coro era muy importante y después el trabajo que se fue haciendo musicalmente sí preparábamos para estar en las grandes salas en la catedral pero se hizo un trabajo social muy importante que fue llevar la música por ejemplo a hogares de niños hogares de ancianos al hospital al psiquiátrico a las alcaidías de menores alcaidías de mujeres ir al interior cantar en un bar cantar en un acerradero en un secadero de té entre las bolsas entre la madera o sea tratar de mostrar digamos lo que es la práctica del canto colectivo pero que a su vez nosotros en el caso de ir a los hogares al hospital todo eso es hacerlo como más grata el tiempo que están que permanecen ahí y esto se da mucho por ejemplo ya llegando diciembre la época navidad ir a cantar a los hogares a los geriátricos a los hogares ancianos que vos cantabas y vos veías los pobres hijitos llorando y todo que a veces no tiene ningún familiar que los va a visitar nada o sea su mundo es ese y realmente yo creo que esa es una de las actividades importantes de un coro y de cualquiera que está en el arte en la cultura poder bajar esa práctica digamos artística a lugares que habitualmente no tienen acceso porque la gente que va a la catedral o que va al teatro lírico o al teatro de prosa bueno se prepara sabe que tiene un gusto y bueno va para escuchar eso pero hacer el trabajo de estos distintos espacios pero también organizar conciertos comentados conciertos didácticos para escuelas de nivel primario secundario vos empezás a despertar todos estos chicos empezaron a escuchar vocaciones porque ellos descubren que esto me gustaría hacer cantar o si escuchan la orquesta qué instrumento como vas explicando el instrumento de cuerda de viento descubren que sí que le gusta el violín que le gustaría estudiar una flauta o esas cosas entonces yo creo que también muchas veces hay vocaciones que no se despiertan pero por desconocimiento o por no tener un acercamiento a la práctica y yo creo que ese es uno de los trabajos importantes que hacemos tanto en los grupos profesionales como en los vocacionales una parte muy social y de difusión de la actividad y formación de nuevos públicos y la otra que es netamente artística que tiene que presentar un concierto de compositores argentinos académicos presentar como siempre digo con el congo universitario hemos pasado desde la música a la época medieval hasta la música cuando hemos pasado por todos los estilos entonces eso también lleva primero al integrante a formarse digamos culturalmente aprendiendo lo que se hacía en distintas épocas porque no es solo cantar sino siempre uno tiene que hacer una preparación cuando vas a incluir un repertorio nuevo explicar el contexto por qué se generó esa obra entonces eso lleva a percibir lo que pasaba en otras épocas lo que son otras culturas y a su vez eso lo tenemos que adaptar digamos para bajar a los niños en un concierto didáctico o sea para no les poder hacer escuchar el que va a ir a escuchar un concierto ya sabe por más que siempre hacemos comentarios pero sabe que va a ir a escuchar ese tipo de música en cambio a los que no conocen porque tenés que acercar ese tipo de práctica por último como persona instruida en la música tanto desde el orquestal de lo coral ¿cómo notás o qué rol crees que viene a jugar este cambio paradigma de la música y del arte que hubo en los últimos tiempos que por ahí se aleja de esas lógicas de academia y se vuelve un poco más comercial llamémosle yo no sé no sé si diría comercial yo creo que la fusión de géneros es muy importante y se está dando en gran medida si vamos al caso yo te voy a dar un ejemplo por ejemplo desde el 2000 cuando se empezó a hacer los Jueves Santo en San Ignacio siempre el criterio que primero y esto fue una idea del ingeniero Rovira digamos fusionar grandes exponentes de lo que es la música nacional con otros elencos o música académica y de ahí el haber cantado el coro universitario con León Gieco con el chango espaciúco también vino la camarita Bariloche o sea esas mezclas llevaron que por ejemplo uno de los programas que para nosotros con la orquesta del Parque del Concierto fue muy exitoso fue los Núñez Sinfónico estando que ese programa lo llevamos a Buenos Aires a la sala sinfónica del CSK y la verdad bueno después hicieron otro tipo de fusiones se está preparando uno muy interesante para el año que viene sobre Queen por ejemplo por orquesta el conjunto de música popular y yo creo que tiene un valor muy importante primero fusionar géneros distintos un conocimiento mutuo de la gente que practica determinado género con la otra y acá yo no por más que uno diga música académica música popular yo creo que estamos hablando de música y tenemos que pensar siempre que la música tenemos que llevar a la excelencia o sea si nos conformamos con hacerlo así nomás de forma llamemos mediocre es muy pobre lo que podemos hacer en cambio si buscamos cada uno de nuestros lados la excelencia por ejemplo hace un par de años con Osvaldo La Fuente hicimos un programa de folclore fusión yo creo que esto hace ya varios años atrás con el coro universitario realmente fue una de las cosas importantes cómo se podía fusionar los distintos géneros populares con un coro acostumbrado a lo que era un trabajo más bien académico y fue realmente mágico eso entonces yo creo que esto de la fusión primero para los músicos es muy importante porque te lleva a descubrir ah mirá este trabaja así este trabaja qué interesante qué colores qué timbre o cómo combinamos esto pero también lleva a fusionar los públicos cada género tiene su público pero cuando vos juntás los géneros se juntan bien los públicos y notás que después ese que siempre decía no yo escucho solo música popular o así se va a los otros conciertos y lo mismo el que es acostumbrado a la música académica va a los otros entonces esta circulación de públicos por un hecho netamente artístico de fusionar géneros es muy importante así que yo creo que estamos digamos todos los músicos en esa línea misiones hay mucho por hacer todavía somos campo virgen en muchos aspectos y lo importante que nuestra población por el mestizaje de culturas de los inmigrantes de los nativos de nuestras fronteras es un público o es digamos son habitantes muy musicales y bueno esto ya los mismos jesuitas le decían que los guaraníes tenían una musicalidad así y yo creo que nosotros con todas estas distintas colectividades que se asentaron acá este mestizaje de población que tiene misiones es muy musical muy artístico y que nos lleva a descubrir cosas que bueno hay que trabajar y producir